¿Qué opina usted de que los gobiernos del PRD hayan gastado más de 40 mil millones de pesos en construir la línea 12 del metro? ¿Qué quieres que te diga tanta lana que le metieron y aún no funciona así en esta ching**era? Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, acabemos con las tranzas. ¿Qué opina de que el delegado de Iztapalapa tenga su residencia en Jardines del Pedregal? Primero los pobres, ¿no? Ya ni la ching**a. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, cambiamos el rumbo con buenas ideas, no al enriquecimiento ilícito. Gracias.